La Policía Nacional Civil, en conjunto con la Universidad de El Salvador, instaló una caseta policial en los alrededores del centro de estudios y anunció un mayor despliegue de agentes con lo que buscan prevenir hechos delictivos. Juan Carlos Arevalo, jefe de la delegación de la PNC de San Salvador, dijo que las nuevas medidas de seguridad surgieron a raíz de las denuncias recibidas de la comunidad universitaria, que indican un aumento de la actividad delictiva en los contornos de la UES. El jefe de la delegación de San Salvador, dijo que además de los patrullajes de rutina que harán, la población puede acercarse a denunciar cualquier delito a la nueva caseta policial. Los sectores que nosotros cubrimos, el que está alrededor de la Universidad de El Salvador, es de los de menor incidencia. Sin embargo, nosotros reconocemos el interés de las autoridades universitarias porque la seguridad aumenta. Las autoridades de la universidad anunciaron semanas atrás que mejorarán la seguridad al interior del campus con medidas como solicitar el documento único estudiantil, DUE, a todos los que ingresan, además de habilitar un número telefónico para interponer denuncias. Este es un informe de la prensagráfica.com